Esta noticia viene muy pero muy impactante y contundente amigos porque el rey Carlos III se estaría enfrentando nuevamente a su hermano, al polémico príncipe Andrés por el poder en Buckingham. Qué tremendo embrollo y todo a tan solo cuatro escasos días de que el rey Carlos III saliera del hospital por una tremenda y preocupante cirugía correctiva por el agrandamiento de su próstata. Un escándalo que está haciendo temblar hasta sus cimientos a los del palacio de Buckingham. Y nos vamos entonces a la famosa página web de GV News en donde nos cuentan que Angela Levine, famosa escritora, conocedora de la materia de la casa real en Londres, habría comentado que Beatriz y Eugenia, hijas del príncipe Andrés, no pueden ser utilizadas para cubrir la brecha en la familia real. Mientras que el rey Carlos y la princesa Kate se recuperan de sus cirugías, ya que podrían temer que puedan filtrar algún tipo de información. De hecho, Levine menciona a la princesa Ana como una opción viable debido a su arduo trabajo y compromisos reducidos en comparación con el rey Carlos. Que aquí, amigos, hay que recalcar que la princesa Ana, tal como te comento en otros vídeos de hoy mismo, ya hizo toda una reestructuración ante la nueva ausencia sorpresiva del príncipe Edward. Levine entonces también menciona al duque y la duquesa de Escocia, Sophie y Edward, pero señala que podrían surgir complicaciones debido a su relación con el príncipe Harry. Para Levine sería Sara Tyndall, la hija de la princesa Ana y su esposo Mike Tyndall, quienes son de verdad opciones más adecuadas debido a su popularidad, amabilidad y lealtad a la familia real. Sin embargo, destaca también la posibilidad de que el rey Carlos III esté tratando de ahorrarle dinero al país al evitar contrataciones que al final va a tener que realizar. Porque hemos visto como al príncipe Edward anunciar su retiro momentáneo de las actividades de Casa Real de manera repentina tras llegar de ese viaje de Santa Elena y Sudáfrica. Estaría encendiendo alarmas y provocando una reestructuración de todo lo que tiene que ver con quienes dan la cara por la Casa Real. Es ahí en donde el rey Carlos III ha dicho, es verdad que debo tomar a otras personas en cuenta, Sara Tyndall está sobre la mesa, entre otros tantos, pero deja clarísimo que ni el príncipe Andrés ni sus hijas podrían estar entre las opciones a llegar a representar a Buckingham en diversos actos sociales o monárquicos. Después no los consideraría de su confianza total, dejando ver un tremendo choque brutal que divide otra vez al esposo de la reina Camila y a su hermano, el príncipe Andrés. Todo esto entonces traería un conjunto de repercusiones en donde cada vez se hace más y más urgente que el príncipe Guillermo pueda tomar de nuevo el rol que le corresponde y empezar a representar a la Casa Real. Aunque se sabe que lo principal para él es la salud de su esposa quien ha afirmado querer cuidar desde los pies hasta la cabeza. Por todo esto te pregunto, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios, pues yo en lo particular veo un escenario bastante, bastante complejo de comprender a corto y mediano plazo. Tenemos a cinco personajes de la Casa Real inglesa saliendo del poder momentáneamente, en paralelo a la princesa Ana haciendo malabares para cubrirlos a todos. También tenemos a Sarah Tindall tomando un rol fundamental y al príncipe Andrés con sus hijas, a los cuales Jerry y Carlos ante alguna pretensión de querer reaparecer públicamente les ha dicho No, son de mi confianza, aquí no van a entrar. Mucho de que hablar, mucho contenido, mucho material, me informan que hay nuevos escándalos que están por salir en tan solo momentos, así que pendiente, pendiente, pendiente a todo lo que se viene. Y a ti te envío un abrazo inmenso que te lo mereces más que nunca, sobre todo por haberme dado tu tiempo en este video que he hecho especialmente para ti. Te envío un abrazo lleno de amor, de cariño y de mucha buena vibra para que este mes de febrero sea el más bello, hermoso y precioso de todos.